Y en el 2018, varios famosos estuvieron en el ojo del huracán por diversos escándalos que protagonizaron. Pues les tenemos un recuento de los escándalos más escandalosos en Imagen Espectáculos. Y en Imagen Espectáculos ya nos estamos preparando para los festivales del año. Y ayer miércoles se dio a conocer el cartel del Festival de Música Coachella, que estará encabezado por Ariana Grande. Y muy buenos días a todos los que van despertando con nosotros esta mañana de jueves, viernes, chiquito. Y como siempre, les mandó pura buena vibra para arrancar el día con toda la actitud. Y les cuento que el cantante colombiano Maluma dio a conocer... Les cuento también que la actriz Diana Golden demandó a Alfredo Adame por daños morales. Y cambiando de tema, en otra información, el cantante Diego Schwenning dio a conocer a través de su Instagram que su padre, el escritor. Y como ya saben en el show, ves, lo prometido es deuda. Durante el 2018, varias famosas estuvieron en el ojo del huracán debido a sus escándalos. Aquí, un recuento de los más candentes. Imágenes espectáculos. Este miércoles, ayer, se dio a conocer el cartel del Festival de Música. Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión. Nos vemos el día de mañana a las 5.49. Todavía, la primera semana, ahí vamos. El primer fin de semana del 2018. Así es, y si usted no tiene nada que regalarle a alguien mañana, regálemelo. Es cumpleaños de mi amigo Fidel. ¡Alega! Nos vemos, que pase buena mañana. Hasta luego. ¡Alega! 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 ¡Alega!